Se acabó el E3 y quería aprovechar estos días Para darnos como una semana de vacaciones Decidí ir a algún lugar que fuera como lejano Lejos de la ciudad, del ruido, del shopping principalmente Y hacer como una escapada romántica entre David y yo Que no nos hemos dado vacaciones hace cuatro años Así que decidí por lugar Joshua Tree Siempre me había llamado la atención Nos vamos a quedar en esta casita que tengo aquí atrás Y quería aprovechar este viaje para hacer un mini vlog Y contarles un poquito de lo que hicimos Mostrarles un tour de la casa Y tal vez animarlos un poco a conocer este lugar en California Así que vamos a empezar mostrándoles la hermosa casita ¿Qué es ese ruido? ¿Es un animal? Man, aquí hay animales bien raros Ojalá los pueda filmar Vamos a empezar el mini tour de la mini casa Donde nos estamos quedando ¡Gracias! 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 Y esa fue la casa Es súper pequeña pero me pareció Demasiado cute para quedarnos Hasta ahora ha sido bastante Placentera la estadía Pero quiero dar un par de vueltas En el área, tengo entendido que hay Buenos lugares para filmar Y tomar foto, así que vamos a investigar Un poquito y vamos a buscar Que encontramos por acá Ok, el primer lugar al que tenemos planeado ir Ahorita que buscamos fue un lugar Que se llama Skull Rock Bueno, es básicamente una roca que tiene como forma De calavera y tiene como Formaciones de roca y siento que es un lugar bonito Como para ver, filmar, tomar foto Y luego Queremos intentar ir a un lugar que se llama Cholas Garden Donde hay un montón Hay como un cactus que se llama Chola Que tiene una forma Súper como linda Pero está de que Llena, llena, llena De espinas Y es de que es súper peligroso Pero es como Algo clásico de acá Así que vamos a intentar ir para allá también Vamos a ver qué tal ¡Gracias por ver! ¡Sólo vamos a ver! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Hay tantos cactus chola en esta área específica. ¡Suscríbete al canal! ¡Y ya el día se acabó! Hoy es nuestra última noche aquí en esta espectacular casa en Joshua Tree. Lamentablemente, bueno no lamentablemente porque en vera mañana vamos a conocer San Diego. Estoy emocionada por eso, pero esta casa me encantó demasiado. Pero ya es nuestra última noche. Mañana como dije, vamos a manejar a San Diego para conocer allá. Así que hoy voy a disfrutar al máximo este jacuzzi y todas las amenidades de la casa. Y nos vemos mañana en el camino.